Muy buen día, buenos días y muchas gracias por su presencia. Acabamos de tener esta reunión que culmina todo un proceso de trabajo que iniciamos desde hace semanas para intentar superar un problema que hemos tenido en la aplicación del conjunto de ayudas que desde la Generalitat queríamos implementar al sector cerámico. Hay que tener en cuenta que ya desde hace unos meses en los propios presupuestos de la Generalitat quedó efectivo una doble vía de ayuda, 50 millones de euros para generar financiación y 50 millones de ayudas directas. Estos 50 millones de ayudas directas se ha visto imposibilitada la ejecución en este tiempo porque la ley estatal, la ley marco, impide desde la perspectiva de la morosidad hacer viable estas ayudas. En primer lugar, quiero decir que nuestra posición, la que hemos mantenido junto al sector durante este tiempo, es que es exigible una excepcionalidad en la ley para atender a la dificultad que tiene el sector en estos momentos. Reitero una vez más, el sector cerámico ha sido un sector que ha generado muchos recursos, muchas divisas para España y en este momento es un sector que necesita el apoyo del conjunto, de las administraciones y muy especialmente de las que tienen competencias efectivas en la cuestión. Desde esa perspectiva, en cualquier caso, nosotros lo que queremos, y lo hemos dicho desde el primer momento, es ser útiles para que podamos al menos suturar en la medida de lo posible, teniendo en cuenta también las propias limitaciones de la Generalitat, esta situación. Y, por tanto, al final, lo que hemos decidido es sumar 50 más 50 en una operación para conseguir, a través de la financiación, a través de los créditos, llegar lo más lejos posible en las ayudas. Y, en ese sentido, la línea de financiación que va a ser publicada inmediatamente y a la que se van a poder acoger las empresas del sector es una línea que incluye una parte de préstamo y una parte de apoyo directo, de ayuda directa, en los márgenes que nos es permitido por la legislación. La ayuda directa no reembolsable, como mínimo un 5%, con también una ayuda al interés, por debajo del interés de mercado, lo que calculamos es que en un préstamo de 5 millones, alrededor de 778.000 euros sería lo que sería ayuda directa. Por tanto, también lo que se va a plantear es préstamos y líneas de ayuda en una única operación. Estará operativa ya a partir de la semana próxima. El objetivo es que el coste financiero de estas operaciones sea el menor posible. El Consejo asumirá también parte de los intereses estableciendo, con independencia de las variaciones de la alza que se produzcan en el Euribor, a un tipo de interés fijo del 3%, casi tres puntos menos del interés fijado en las operaciones comerciales. Es decir, además de lo que será una parte no reembolsable, también habrá una ayuda a los intereses, como les estaba diciendo. Esta es una aportación en la que queremos adecuarnos y hacerla flexible también a las propias demandas del sector. Va a haber una comisión de seguimiento que se va a reunir de una manera periódica para ver de qué manera se están implementando los créditos. Y a la semana próxima, a principios de semana, tendrán una reunión de explicación directa a todas las empresas a través de las instituciones que hoy están aquí presentes, de Aster y Afec, para que se puedan lo más rápidamente posible llegar a las empresas estas ayudas. Somos conscientes, sin embargo, de que no es la solución definitiva. Somos conscientes, además, que este proceso no acaba ahora. Esta es una aportación más. Vamos a continuar estudiando todas las posibilidades de apoyo al sector. Hay otros instrumentos en los que continuaremos hablando a través de la mesa de la cerámica. Pero ahora de lo que se trataba era de desbrozar esta situación para que lo más rápidamente posible al menos se puedan llegar estos créditos en forma también de apoyo y de ayuda. Y eso es un poco lo que hemos hablado hoy, al mismo tiempo, que insistir ante el Gobierno de España que se exceptúe de alguna manera la incorporación de esta situación excepcional en la norma básica. Y les dejo con el presidente. Gracias.